Ya parece recuperado Barros con una molestia además en el hombre en el sector derecho tras la falta no advertida por Tejera, ahí va la suelta neutral y ya la tiene Peñarol arremete Miranza ahora por el sector derecho, presiona River en el fondo atrás el toque para Menoce, controla Menoce, pelota que viene para el Semillo González lo marcan, lo duplican en la marca y termina recuperando bien la pelota de River ahí va saliendo el arcenero, controla Brunelli, toca por la izquierda, viene para Cargano otra vez el toque más atrás para Brunelli que juega de primera para que la tenga Formento en su área juega mal, recupera la pelota a Seba Rodríguez, va el primero, tocó al medio, está González ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol del cepillo González! Un error inentendible, un error inadmisible de River, lo venía marcando Mauro River estaba jugando al límite del abismo saliendo por bajo una y otra vez y esta fue letal, la pierde en la salida, el oportunismo de Seba Rodríguez para marcar, presionar, recuperar y asistir al cepillo González pasa, pasa Peñarol a ganar 1-0 en el centenario lo hizo el 9, gana Peñarol 1-0 Hay cuestiones que son totalmente innecesarias y exageradas una cosa es salir jugando cuando podés hacerlo acá arriesgó con marca encima se la tira el arquero, cae, creo que es Barbosa el que cae y ahí aparece Sebastián Rodríguez presionando al jugador dentro del área, asistiendo muy bien al cepillo González sin resistencia ninguna el extra nubiano pone el 1-0 para Peñarol Señores, más fácil imposible River le dijo, tomá, te doy una papita error enorme de formento, mala lectura más allá de la fatalidad, ya estaba mal el pase porque estaba de espaldas y estaba marcado por Seba Rodríguez se patina Barbosa y Seba Rodríguez después lo que hace, le da la pelota solo ante la desesperada salida del arquero para que el cepillo ponga el 1-0 este es un golpe anímico para River la forma jugando en el estadio contra un rival grande no podés hacerte un gol en contra Golazo de Cololó Sport 8-90 Ahí está dominando la pelota Matías Arezzo Peñarol, sin ser nada del otro mundo aprovechó el error defensivo de River para marcar el gol y está victoria parcial 1-0, aquí en el centenario va sacando, mirá, lo marcan con falta lo marcan con falta lo veo Tejera demasiado lejos de la sincidencia Mauro Sí, sí, la verdad que no aparece por lo menos como bien decía Diego cerca de las acciones un partido que se le facilitó todo a Peñarol ya entrábamos en una zona donde había nervios porque casi llegábamos a la media hora de juego y prácticamente no había llegado Peñarol pero bueno, recibió este regalito de River y esto le ha dado tranquilidad al equipo de Darío y va Peñarol otra vez buscaba el cepillo toca para Seba Rodríguez pelota para la izquierda para Valentín puede mandar el centro pelota en el área ¡Está! ¡Gol! ¡Maldada! ¡Gol! 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 ¡Regame y subió! ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol señoras y señores arremetió por la izquierda Valentín Rodríguez se filtró Mayada entre los defensas rivales ganó por el segundo palo y Peñarol en pocos minutos se encuentra la diferencia lo hizo Camilo apareció Mayada en 35 Peñarol pisa firme en el centenario le gana River 2 a 0 y se juntaron los extremos a la hora de poder resolver esta jugada quebraron por adentro encontraron un pase externo para Valentín Rodríguez no había marca sobre el zurdo levantó la cabeza y termina bueno encontrando una pelota en el segundo palo el que limpia notablemente combinan son Seba Rodríguez y el cepillo después Seba Rodríguez para Valentín y en el segundo palo mete la pelota brutalmente para que aparezca solo Mayada gran golpe de cabeza para poner el 2 a 0 en el partido otra vez la incidencia de Sebastián Rodríguez como en el primero había presionado y robado aquí de vuelta trasladó la pelota hizo la pared con el cepillo después descargó hacia la izquierda y notable Valentín Rodríguez porque es un centro pero pase le midió la pelota se la colocó en la cabeza Mayada gol de Peñarol golazo de Conorol por 8.90 River que trata de salir jugando generalmente a través del volante central la verdad que pierde casi todas las pelotas y eso lo hace poco efectivo y acá recupera Peñarol Iván Eso cruza la cancha por acá al lado Valentín arremate gol 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 amarga misubio gol de Peñarol Areso amagó a pasar se mandó Valentín Rodríguez por la derecha no pasó nada acá le pego yo de 30 metros el remate de Matías Areso para marcar y definitivamente bajarle la cortina al partido del centenario lo hizo el goleador carbonero lo hizo Areso Peñarol 3 reversero en el centenario tarde tranquila para Peñarol el espacio la pierna derecha de su goleador el afirmarse de afuera el encontrar sobre todo el espacio porque en definitiva no tenía ningún defensa que lo fuera a presionar ningún volante que lo termine marcando y a partir de ahí se afirma le va a pegar muy potente la pelota se va a desviar cuando saca ese derechazo en el futbolista que venía corriendo por delante y se termina colocando desviando la tensión de Formento para el 3 a 0 trasladó todo lo que quiso Matías Areso tras el retroceso lento de River dejándole espacios para que el centro delantero carbonero tomase la decisión final le pegó es cierto rebotó Peñarol factura el tercero con el gaso de Cololó Sport 8.90 el tercero de Cololó el tercero de Cololó